Mi nombre es Adolfo Pérez Mesas, soy titular de la RF 421 de la Ciudad Taleu, Radio Latina, y además integrante de la Asociación Patagónica de Radiodifusores, APARF. Principalmente veníamos, o sea, lo que hemos escuchado acá es muy valioso, la verdad es que esto enriquece todo el concepto de radiodifusión, más ahora con esta ley, que en parte es muy buena y en otro aspecto nosotros hemos cuestionado. Traigo acá un documento que hemos preparado lo de la asociación, que es una ponencia pública para que se lo va a entregar a la defensora del público, y dice que esta ponencia está destinada a debatir la inclusión de los medios de baja potencia dentro de la norma nacional 26.522, cosa que solo ocurre en dos de los tres sectores que integran la ley. Esto es uno de los sectores sin fin de lucro y el otro es la del Estado. Pero el sector más grande de la radiodifusión argentina se encuentra ausente de la ley. Somos los medios comerciales de baja potencia, más de 17.000 medios en todo el país que no cuentan con la seguridad jurídica de los medios, que no reciben subsidios ni son sujetos de créditos, que sienten día a día la discriminación de la norma nacional en todo sentido. Para ser más claro, es importante mostrar ejemplos. En muchas ciudades de la Patagonia, nuestros asociados han participado de sendos llamados a concurso para la explotación de una licencia en modulación de frecuencia. Luego de obtener la misma, han destinado mucho dinero para la formalización del proyecto, según la ley de servicio de comunicación audiovisual. Pero vemos lamentablemente cómo la ley 26.522 solo sirve para marketing político, ya que luego de entregar las licencias mediante resolución, nadie defiende al licenciatario de continuas interferencias de parte de nuevos radiodifusores que no solo no se presentan a concurso, sino que hacen caso omiso a la ley, o peor aún, en algunos casos son avalados por las delegaciones de la AFSCA. Tal es el caso de FM 92.5, Tiempo de Gracia, que resultara ganador del concurso en la ciudad de Neuquén, capital, y fuera adjudicada a Vicente Braulio Muñoz, presidente de la Asociación de Radiodifusores de la provincia de Neuquén, y que se encuentra interferida en forma total por FM 92.5 urbana, no autorizada y denunciada en varias oportunidades a la AFSCA y a la CNC, solo por nombrar una y por el tiempo que nos permite hacer con precisión la muestra de la gran cantidad de licenciatarios autorizados y reconocidos son interferidos por emisoras irregulares y sin autorización. Ante esta permanente situación de indefensión, es que nos vemos en la necesidad de hacer público nuestro reclamo de seguridad jurídica y de ser incluidos en la norma nacional de medio de comunicación audiovisual, que desde su creación nos discrimina y no nos permite trabajar en forma ordenada. Por todo lo antes mencionado, es que nuestra asociación adherida a la Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia, FARVAP ha presentado y acompaña el reclamo de otras organizaciones que integran la federación, el proyecto de reforma de la ley 26.522. Este proyecto que presentó FARVAP en el Congreso pretende incluir a todos los medios de baja potencia dentro de la norma con un apartado explicativo de quiénes somos, cómo nos financiamos derechos y obligaciones y las normas técnicas que nos contienen. Nada más que la obligación, nada más que precisamente tienen los otros dos sectores, repito, nada más que lo que precisamente tienen los otros dos sectores por las cuales se formalizó la ley y que se encuentran usufructuando todos los beneficios de los que no somos parte de los radiodifusores de bajas potencias comerciales, los créditos de Fomeca, los subsidios, los créditos de todo tipo, los descuentos, los impuestos, los aportes para la compra de equipamiento, etc. Es así entonces que hacemos pública esta denuncia que la ley de servicio de comunicación audiovisual no se excluye, no nos brinda seguridad jurídica, nos discrimina y pedimos a la Defensoría del Público que nos ayude a hacer llegar este reclamo al Ejecutivo Nacional en defensa de todo y cada uno de los que escuchan y ven nuestras emisoras que son parte del público que deben defender. En este caso vamos a dejar constancia de nuestra ponencia y de la copia del proyecto que hemos presentado al Congreso de la Nación. Repito, no hemos venido acá a pinchar el globo, nosotros creemos en esta ley pero hay cosas que nosotros en su momento nos fuimos convocados a pesar que otros sectores de la radiodifusión fueron convocados para hacer esta ley, nosotros, la Asociación Patagónica de Radiodifusores de FM de la Patagonia no fuimos convocados y no tuvimos oportunidad de expresar nuestras intenciones o nuestras ideas que teníamos respecto a la nueva ley de radiodifusión. Gracias.